Hoy te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta cuando te abrazaba Me trajeron de cuernos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Amor por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón